¡Hola! ¿Cómo están estos? Pero ya estén muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. Amigos, el día de hoy vamos a jugar este juego, chicos, donde se supone que Bob Esponja es malvado. ¿Qué es eso? ¿Por qué está hablando ese esqueleto? ¡Oh! ¡Se supone que ese es el señor pirata! Ok, chicos, ¿esa estrella de mar da mucho miedo? Ok, chicos, ¿vamos al crustáceo cascarudo? Ahí estamos. ¿Qué? Señor, buenas tardes, ¿está bien? Ok, creo que ese señor no está bien. ¿Qué le pasa? No estoy gritando. ¡Ah! ¡Ah! Buenas tardes, buenas tardes, señor. Quiero una hamburguesa. Buenas tardes. Bienvenidos al crustáceo cascarudo. ¿Qué quiere ordenar? Ok, vamos a ver qué vamos a ordenar. ¿Hay que ordenar una empanada humana? Quiero una empanada humana, por favor. Ok, hay que esperar nuestra empanada. ¿Nos vamos a sentar ahí? Oiga, señor, discúlpeme. ¿Puedo ir a sentar con usted? Ok, creo que ese fue un no. ¡Grosero! Es un pez grosero. ¡Hashtag pez grosero! Estoy aquí esperando que me den mi comi... ¡O sea, ¿qué es eso?! Ya me dio miedo esa estrella, ¿eh? No puede ser. No puede ser. ¡El señor! ¡El señor que grita! ¡El señor que grita! ¡Señor! No, ya se petateó, ¿eh? Ya se... ¡El señor que grita ya se petateó! ¡No! ¡Señor que grita! ¡No! ¡Ay, Drake! Creo que sí se murió en serio. Oye, tú, calamardo falso. Calamardo falso, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el señor que grita se murió? ¡Oh! ¡Ya está lista mi empanada! ¡Ya está lista! No. Pésimo servicio de plano, ¿eh? De plano es un pésimo servicio, señor. No puede ser. No puede ser, ¿eh? A ver, voy a ir por mis empanadas porque este señor nada más no me atiende bien. Ok, vamos a ver. Hay que ir aquí, ¿eh? Ya me dio miedo. No sé qué vaya a pasar. Está muy oscuro, chicos. No puede ser. Está muy oscuro. ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo cielo! Chicos, está muy oscuro. Me da miedo abrirle. Me da miedo pasar, ¿eh? A ver, vamos a ver qué pasa... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué era eso? ¡Era Don Cangrejo! ¿Aquí? Ok. Al parecer, podemos agarrar esto nosotros. ¿Y a dónde lo tenemos que llevar? ¡Ay, qué pasó aquí? ¡Ay, no! No, Santa Cachucha, ¿eh? Esta cosa tiene una calavera que significa peligro. Esta calavera significa peligro. ¿Deberíamos entrar? ¿Deberíamos entrar? Si creen que deberíamos entrar por ahí, chicos. ¡Ay, no! Ya me dio miedo. Tengo miedo porque esa calavera significa peligro. Ok. ¿Vamos a pasar por ahí? Les dije que la calavera significaba peligro. Necesito 10 bolillos para el susto. Inmediatamente, por favor. ¡Calamardo! ¡Hazte para allá! ¡No puedes entrar! ¡Hazte para allá! ¡Mugre estrella rara! ¡Ay, no, amigos! Esta estrella está como que bien loca. Se quiere meter... ¡Eh! ¡Eh, Calamardo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¿Ya viste al loco aquel? ¡Ah! ¿Y el señor que grita? ¿Qué le pasó al señor que grita? ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí, Calamardo? ¡Dime! Al parecer, tengo que empezar a cocinar yo sola mi empanada, que viene siendo una cangreburger. ¡Bienvenidos a Cocinando con Melisa! El día de hoy, chicos, vamos a hacer una cangreburger. ¡Ay, no, no! ¡Se me está quemando! ¡Se me está quemando! ¡No puede ser! Vamos a ponerle el rico pan a nuestra hamburguesa. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Delicios! Después, le ponemos el otro pan. Y así queda nuestra cangreburger. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Delicios! Ok, chicos. Después de hacer nuestra rica cangreburger, vamos a ir a comérnosla. Ignoremos a la estrella de mar endemoniada que está por allá. Mira, ya me hice mi cangreburger. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Delicios! Son 78 dólares. ¿Qué? 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 ¿Cómo que nos van a cobrar 78 dólares por una hamburguesa que yo misma hice? Señor, usted está loco. Usted está pero que si bien loco. Yo no le voy a pagar 78 dólares. ¡No, no, 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 no! ¡Mangos! Son 87 dólares. ¡Me le subió el precio! ¿Qué te pasa, calamardo? Son 98 dólares. ¿No tienes dinero para pagar? Pues no tengo dinero para pagar. No tengo, no tengo, calamardo. No, no. ¡Ay! ¡Ay, no es cierto! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo dinero! ¡Sí tengo! ¿Para qué se enoja, señor? No puede ser. No puede ser, ¿eh? ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Ya me encerré. ¿Qué es esto? ¡Ay, no, chicos! ¡No, no, no, no! Esos pescados valieron quesadilla. ¡No puede ser, chicos! ¡El plantón! ¡Plántón, pues! ¿Qué te pasó? Me quería robar la fórmula secreta y el don cangrejo me encerró. Tú no te preocupes, ¿eh? Yo te voy a sacar de aquí. Tú no te preocupes. Juntos vamos a salir de esto. Aunque me caigas mal. Yo te voy a salvar, plantón. Claro que sí. Dos mil años más tarde. ¡Ya le pude abrir! ¿Con esto? Ah, mira. Mira, ok, chicos. Ok, chicos. Con esto vamos a liberar a plantón. Hay que ir a liberarlo, chicos. No te preocupes, plantón. Yo te voy a rescatar. Tú no te preocupes. No, 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 no. Ahí está. Gracias por salvarme. De nada, de nada. Vámonos, vámonos. Hay que salir de aquí. Vente, vente. Córrele, córrele. Echa la cochinilla, plantón. Ay, ay, tengo miedo. Ok, pásale tú, eh. Porque no le pasas. Ocupamos una contraseña. Pero ¿de dónde rayos saco la contraseña? Hay una computadora aquí. A ver, hay que prender la computadora. 50, 89. Ok, hay que llegar al 9 acá. ¿Qué está pasando? ¡La fórmula secreta! ¿Qué? ¿Por qué caminaba así? ¿Por qué camina así? ¡Plantón! ¡Ay, no, amigos! Ya valió queso, eh. Ya valió queso. No puede ser. Ya valió queso. Ya valió queso. Y viene. Ahí viene. Viene. ¿Quién viene? Sí, valió queso. Ya valió queso. Ya valió queso, gente. Ya valió queso. Me anda siguiendo el bobo esponja. Ay, no puede ser. No puede ser. Ábrete tú. Ábrete. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es, chicos? ¿Para dónde es esto? Ay, no puede ser. No, ya sentí la presión, eh. Ya sentí la presión. Ay, no. ¡Ay, ay, ay! Ahí está tu cielo, ahí está. No, no, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Ay, no puede ser. Bobo esponja, tú no eres así. Tú no eres así, Bobo esponja. Ahí viene, ahí viene. Chicosito que ahí viene detrás de mí. Ay, no. Siento la presión. A ver, es aquí. Es aquí. A ver, a ver. ¿Greg? Dreggy. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¿Qué? ¿Qué? Soy aquel. Soy aquel pez. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Se va a enfrentar Chwerk contra Bob Esponja. No puede ser. Y allá estoy atrás, ¿eh? Allá estoy atrás. Yo viendo nada más el momento tan épico, chicos. ¡Vamos, Chwerk! ¡Tú puedes! ¡Chwerk! 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 Yo, yo soy aquel, ¿eh? ¡Chwerk! No, 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 no. No, Chwerk. No te dejes. No te dejes. Vamos, Chwerk. Vamos, 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 vamos. ¡Ja, ja! Eso. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Vamos. ¿Qué se puede, Chwerk? No te dejes. No te dejes. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver el otro final de este juego. Espero que el otro final sea un final bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me da miedo, me da miedo! Sí, chicos, espero que el otro final sea un final bueno. Porque si no, vale quesadilla. Ok, me dicen que ignore esto y siga corriendo. No sé para dónde. Es para acá. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Para dónde le corre? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me convertí en picadillo, ¿verdad? No puede ser. No puede ser, chicos. ¡Me convertí en carne de hamburguesa! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me comió Patricio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.